Esta semana una seguidora de Corporesano nos pregunta por qué el frío le afecta tanto a su piel. Se la encuentra más apagada, menos nutrida y sobre todo más seca. Sí, es más seca porque hay menos irrigación sanguínea, el frío provoca una vasoconstricción capilar y eso hace que haya más sequedad de la piel. También se retrasa el ciclo de renovación celular, aparecen rojeces y hay una mayor sensibilidad en la piel. Por eso en invierno con el frío es todavía más necesario el uso de cosméticos para dar un poco de nutrición a esa piel reseca por el frío y también la utilización de hidroregeneración. Hidroregeneración es la infiltración de ácido hialurónico con vitaminas para dar mucha más aportación de agua a esa zona y hidratar así y nutrir mejor la piel. ¡Gracias por ver el video!